La reina Camilla llega al Palacio de Versalles con un elegante vestido de dior y joyas de zafiro. La reina Camilla y el rey Carlos llegaron al Palacio de Versalles para un banquete de estado con 150 invitados cuidadosamente seleccionados. La reina hizo varios homenajes conmovedores a través de su atuendo, luciendo un vestido azul marino hecho a medida y sentimentales joyas reales. Sus majestades fueron recibidos en Versalles por el presidente Macron y la señora Macron antes de un brillante banquete estatal en el Salón de los Espejos. La reina Camilla usó el collar de zafiros del rey Jorge VI para la cena de estado en un dulce guiño a la difunta reina Isabel II. La reina, de 76 años, era la viva imagen de la elegancia cuando salió del auto con un vestido con capa azul marino y joyas de zafiro. Camilla había cambiado su conjunto rosa brillante de hoy por el conjunto clásico en su característico tono azul. Si bien estaba segura de irradiar glamour con sus joyas de zafiro cuidadosamente diseñadas, la reina consorte no usó tiara para la ocasión. Aunque puede parecer extraño saltarse la tiara para un evento tan conmovedor, Lauren Quiena, autora del blog de Kurt Yehweller, lo anticipó. El experto real tuito con acento agudo, como, tristemente, se esperaba, no hay tiara de la reina Camilla para el banquete de esta noche en el Palacio de Versalles. El vestido de la realeza británica es del taller de moda francés Dior, quizás usado como un dulce guiño a sus anfitriones. Camilla se vistió con joyas sentimentales para el glamoroso evento, luciendo un juego de aretes, una pulsera y un collar a juego que alguna vez pertenecieron a su difunta suegra. Estas se encontraban entre las suites más sentimentales de la madre de Charles, que le regaló su amado padre como regalo de bodas. Las joyas vienen con una tiara a juego, aunque esta no se usó esta noche. Según el joyero de la corte, Isabel también usó ocasionalmente el collar y aretes de zafiro originales sin tiara, incluso para una fiesta privada que celebraba el éxito de su año de jubileo de oro en el otoño de 2002. El experto real afirmó, durante años, los zafiros fueron uno de los adornos menos usados por Isabel. Pero cerca del final de su reinado, sacó el conjunto para dos apariciones públicas importantes.